Este es una loquera, vamos a ver cómo se siente el día de hoy Checa, a ver, ¿están listos? ¿Están preparados? A ver, vamos a acomodar nuestro cuerpo para lo que sigue Checa, seguimos despierta Voy dispuesto a darle con todo lo que tengo Me gusta pasar el tiempo escribiendo como mi abuelo Dirijo el pueblo hacia el destino que soñe hace tiempo El tiempo pasa y se conoce a la raza A ver, uno está en mi casa, tu casa no pasa Trabajo en lo mío, mi forma me encanta Así lanza porque nadie no pone casca Yo voy por la revancha, cae vacío a mi garganta Estoy preparado, hoy el tiempo me lo llevo a casa Solución, con todo el bar, que te sacas el problema Como el cae, y para el bar, que te va en plena La actualización para mejorar estas tierras Me gusta tu desarrollo lleno de conocimientos No soy un joven, no soy un joven, pero la comarca y la cunera represento Checa, de peces y de peces Es una fila escuela, no es una realidad Como drogas en la escuela El camino es largo, hay secuelas El camino es largo, hay secuelas De la primera batalla Al igual que sabes, conozco lo de esa talla Y que son buenos y una talla Como en las coches a las tres Si la preparatura de esa quinta vez A banca, pero al revés Los conozco desde el siglo XVI Lo dejo a los esquí, me voy a contarme cómo fue Que no te abres, que no vamos a pusimos la fe Seguimos de pie Caballeros del flanche, de pie Vamos poniendo la fe, de pie Caballeros del flanche, de pie Vamos poniendo la fe, de pie Caballeros del flanche, José Luis Capas Club Batidos del instrumental, batería Hermanos del río, del río de risados Todo el hip-hop mexicano Get your job